Hola amigos y amigas que les hablas de un amigo personal de CD3D y el día de hoy les tengo un unboxing bastante especial Tenemos toda la escenografía teñida de azul lleno de cajitas de adidas Porque el día de hoy les tengo un unboxing de una silueta que nació en 1984 Y en este año 2021 retorna en gloria y majestad como una de las siluetas que probablemente más veremos este año 2021 de la mano de adidas Amigos es tan relevante la silueta que se encuentra en el interior de esta caja que incluso ya sabemos que el conejo malo Bad Bunny Tiene una próxima colaboración con esta misma silueta, con esta misma zapatilla así que no se la pierdan Tienes sobre fuego tenemos el primer unboxing de este año 2021 y no es ni más ni menos que un parque nació en 1984 Tenemos al interior de esta caja un bello color OG Pero antes de hablar de esta zapatilla, bella zapatilla, veamos un poco los detalles de esta maravillosa caja Como pueden observar esta es una caja poco común y poco corriente porque la verdad debo ser sincero con ustedes Este par me llegó directamente en la marca de adidas y he visto un montón de partes y hay una caja similar a esta Y creo que la verdad no existe, puede ser una special box Pero es una special box bastante sencilla con distintos logotipos de adidas El trifold por supuesto y hay una característica que llamó muchísimo la atención No entiendo de dónde viene todo este rollo Es estos orificios que se encuentran en los costados de la caja de la zapatilla Que me recuerdan mucho a ese capítulo de los Simpsons en donde Homero le hacía agroventilas a su auto La verdad es que por qué tiene esto no lo sé, si alguno de ustedes lo sabe déjenmelo aquí abajo en los comentarios Pero bueno, tenemos una bella caja vintage de adidas bastante cool Y el par que se encuentra entre estas bellas cajas ni más ni menos que este bello, bellísimo par de adidas Forum 84 en su versión low Por supuesto en su color UG Imagino que ustedes habrán dado cuenta que este color en particular tiene algo muy característico Que tiene ahí todo un matiz Una paleta de colores que da una sensación que este par es vintage Que da la sensación que este par fue guardado ya en su caja casi 30 años Y viene directamente desde 1984 A mí eso me parece simplemente genial Tim Soberfue, interrumpo un segundito este maravilloso unboxing de este bello par de adidas Para anunciarles a ustedes que en el canal más fuego de YouTube El día de hoy les introduzco un nuevo concurso El concurso flamante del 2021 El 2020 literalmente fue un año pésimo para todos incluyéndome Y este año 2021 más o menos se avecina en la misma forma Pero ojo que este año 2021 yo me comprometo todos los meses a hacer un pequeño giveaway mensual De un par de zapatillas, de algún accesorio, de alguna prenda ahí flamante De algún sponsor que nos beneficie a todos, a todos nosotros Así que amigos simplemente lo que deben hacer para participar en esta dynamic En este concurso flamante del 2021 recuerden todos los meses Desde ahora en adelante voy a regalar alguna cosilla interesante Simplemente para participar en esta dinámica Para comenzar este 2021 de la mejor forma Abajo te dejo un link en la descripción donde dice Concurso flamante 2021 Para que vayas a inscribirte ahí Porque el ganador va a ser seleccionado en esa plataforma que se encuentra ahí Y amigos por supuesto sigan todas las instrucciones Para que estén participando en este concurso y en esta dinámica flamante Para que se lleven alguna cosilla este 2021 Continuemos con este video Fue en el año de 1984 cuando fue lanzada por primera vez La Forum 84 de la mano del diseñador padre de la ZX Quien amigos buscó crear este par como una respuesta magistral A todas las necesidades que tenían los jugadores y los coaches A mediados de los 80 donde el principal problema que se repetían todos los jugadores Era básicamente la sobreexposición del tobillo Y lo incómodo que era utilizar una zapatilla de básquetbol Por toda la exposición de esta área Entonces cual fue la solución de Jax Recuerden que tenemos dos modelos La versión low que es esta que tengo aquí Y por supuesto tenemos la versión high Lo que quise implementar fue todo este concepto de la X Que aquí obviamente se repite en este modelo Que en el modelo high se nota muchísimo más Y por supuesto este strap Que básicamente cumple la función de afirmar mucho mejor el tobillo Para que este reciba menos impacto y tenga mayor confort Y ya que estamos hablando de impacto Tenemos aquí la presencia de esta bella, bella maya Que sé que ustedes han visto en un montón En un montón de modelos de Adidas Pero esto lo que aporta es muchísima amortiguación Estamos hablando que en 1984 a mediados de los 80 Este modelo era el top, el top de línea para jugar básquetbol Mucho avance tecnológico, mucho avance de diseño Un simple strap que dio y brindó mayor comodidad Esta tecnología que ahora vemos presente en muchas zapatillas de running En Adidas que dio una mejor amortiguación Y por supuesto materiales de primera calidad Que ya olvidamos entre tanta Jordan plástica que ha salido estos últimos años Tenemos aquí una zapatilla simplemente premium con mucho cuero Bellísimo, simplemente bellísimo Y ya que estamos hablando de detalles Obviamente hablamos directamente de los distintos materiales Y la bella paleta de colores de este par Que además tiene un look vintage Ok amigos, como podemos observar tenemos tres colores principalmente Entre los cuales se destacan el color blanco El color azul Y por supuesto este color vainilla beige Como quieran llamarlo Que se encuentra principalmente en los lasers de la zapatilla Y por supuesto Aquí en todo el midsole que pueden ver Tiene todo un tratamiento bastante especial Que nos da esta sensación de que estas son las zapatillas Que literalmente estuvo guardadas casi 30 años En una caja ahí en los anaqueles Lo sacaron y ¡BANG! Esta celular tan específica responde bastante bien A todas las tendencias que se vienen gestando Desde el año 2019-2020 Con este resurgimiento de las Dunk Que ahora van en descenso Tenemos esta bella evolución Como ven en Fit es muy similar a Dunk Porque es una zapatilla de básquetbol Pero tenemos todo este rollo del strap Tenemos todo este rollo de los vintage Y obviamente tenemos toda esta iconografía Y diseño que simplemente evoca los años 80 Tenemos toda esta estructura de X Que es muy característica De el modelo Forum 84 Ya sea su versión High o su versión Low Tenemos todo este strap Bello strap Que le da un look distinto Y que de alguna forma le da mucha personalidad A esta zapatilla Debo destacar Que en 1984 Esta zapatilla fue una de las primeras En pasar de la cancha A la calle Y esto se ve principalmente Bueno además de su look bellísimo A que su precio era altísimo Para la época Estamos hablando de 100 dolarucos Que bueno Esta zapatilla en estos momentos Hoy en día cuesta Alrededor de 100, 120, 130 dólares Y estamos hablando del año 2021 Imagínense casi 30 años atrás 100 dólares era muchísimo Muchísimo dinero Y obviamente quienes se apropiaron De estas bellas zapatillas Vieron ahí un objeto Exótico como se podría decir Fueron obviamente Toda la escena de hip hop Que estaba creciendo y estaba en su pleno auge A mitad de los 80 Así que Gran valor Para una zapatilla Que obviamente Inmediatamente entró A la cultura de los sneakers Ahí a mediados de los 80 Y que por supuesto Es uno de los iconos más grandes En términos de diseños A mediados de los 80 Obviamente del mundo del básquetbol Sigamos con los detalles Tenemos este bello material De sweat presente Los tres sweat De la marca Adidas En los laterales de la zapatilla Por supuesto Arribita de la media sola Tenemos todo este material Que es un material Bastante sintético Y por supuesto En su interior Tenemos toda esta malla Y como ya les comenté Aporta mayor amortiguación A esta zapatilla Que es una zapatilla De básquetbol El color blanco Es el color principal De esta zapatilla Que rodea Toda la silueta En donde principalmente Lo podemos encontrar De un material de cuero Amigos Pero es un cuero De verdad Es un cuero Digamos Que evoca A los años dorados Donde las zapatillas Tú realmente pagabas Por la calidad Y aquí tenemos Mucha calidad Hay un buen Buen material De cuero Y por supuesto Tenemos aquí La presencia De un sweat De pelo corto Que la verdad Está bastante Bastante cool Amigos Tenemos un material Premium Tenemos distintos Colores presentes El color básico Clásico El que todos Quieren tener Este par Es simplemente Fuego Flamante Un último detalle No menor Que quiero destacar De este par Se encuentra La parte De abajo Que me parece Bastante cool A ver si lo ven ahí Es que tenemos La presencia De un monograma De trifoil Bastante Bastante Genial Y por supuesto Este soporte De color Rojo En cuanto al fit De este par De zapatillas Deben saber Que es True to size Lamentablemente O bueno Tal vez No lamentablemente Pero este par Que se encuentra En mi mano No es De mi size Es un size 11 Recuerden que Este par Me llegó directamente De adidas Con un pequeño teaser De lo que viene Este año 2021 Aquí en Sudamérica Siempre tenemos Un pequeño delay O ese es un gran delay Con los lanzamientos Internacionales Así que la fecha Específica No sé cuando sale Así que lamentablemente No puedo decirles Cuando sale Por lo menos acá en Sudamérica Sé que en Norteamérica Y en gran parte de Europa Y en el mundo Este par Se lanzó el día 13 El mismo día Que estoy grabando Este flamante Video Pero amigos Lo que sí sé Es que este par Va a estar presente Durante todo el año 2021 Así que si no logras Agarrar este colorway Cuando salga en tu país Vas a tener la oportunidad De agarrar cualquier otro colorway Que se venga después A mí la verdad Me fascina esta silueta Estaba esperando Hace bastante tiempo Que saliera Y todo este look Que le dieron medio retro Lo encontré simplemente Genial Sí o sí Un par Que quiero hacerme este año Además De este Que lo tenía ahí En la lista En el top 1 Es su versión Hype Toda esta tendencia De las zapatillas De basquetbol Toda esta tendencia Que también está ligada Con las dunk Por supuesto Que ya van en descenso Es algo que está en tendencia A ver la redundancia Es algo que está de moda Y siento que este giro Es genial No sé qué opinan ustedes Dejenlo aquí abajo En los comentarios Pero yo siento que esto Que hizo revivir a Díaz Es algo O es un buen indicio De que se viene un buen año Un buen año 2021 Después de este año 2020 Que fue una simple cagada Buenas veces Y eso fue el pequeño Unboxing De este bello Y flamante Par de Adidas Forum 84 En su versión Low Su color OG Con todos estos detalles Vintage Bastante cool El mejor par Que pueden comprar Este año 2021 Porque tiene toda la tendencia Que viene De las dunk De las zapatillas De basquetbol Un look increíble Y único Con este maravilloso strap Y por supuesto Todos estos detalles Vintage Que hacen de esta zapatilla Simplemente Super fuego Amigos Si te gustó este unboxing Y este video Déjame un like Por supuesto No olvides De esta nueva dinámica Que empieza en el canal Más fuego de YouTube El concurso flamante Con cursos Giveaways Mensuales Mensuales En donde obviamente Estaré regalando Par de zapatillas Como estos Que son general release Y por supuesto Cuando lleguemos ahí A los 50.000 100.000 Estaré regalando Un par Flamante O algo que sea Bastante Bastante Fuego Así que amigos Ya saben que hacer Simplemente Dirijanse al link Que se encuentra En la descripción Donde dice Concurso flamante Del 2021 Y suscribanse En seguir las instrucciones Y obviamente Síganme en mi Instagram Personal Arroba Y por último La pregunta Del video Es ¿Qué opinas De estas nuevas Viejas Forum 84low Es un parkour ¿No? A mí me gusta bastante Y siento que por este lado Por este lado Estamos bien Estamos bien Estamos bien Y si se ve en el conejo También estamos bien Nos vemos en la próxima Chao 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 Gracias.